Hola amigo, bienvenido a Mundo Dino, ¿cuál es su nombre? Rodrigo. Rodrigo, ¿de dónde vienes? De Santiago, de Maipú. De Maipú, ¿y es la primera vez que salta en Benio? Primera vez que salto, tengo una adrenalina tan fuerte. Tan fuerte. Esperamos que te guste mucho tu experiencia. Esperamos. Vamos a ver qué sale entonces. Uno, dos, tres. Hola Rodrigo, ¿cómo estuvo tu experiencia en Benji? Maravillosa, recomendable al 100%, una adrenalina nueva, que me había obtenido. Pero bueno, recomendada, sigan así chiquillos, y gracias por la confianza. Gracias amigo. Muchas gracias por visitar Mundo Dino, un gusto. Gracias, adiós.